En el tope, yo que criticaba la nube en la que surgían los presidentes regionales, me siento en una nube en este momento y hay que bajarse de la nube pronto. Efectivamente son momentos de mucho júbilo, de mucha gratitud, pero tienen que ser cortos. Yo sí creo que hay que celebrar lo que hemos logrado, pero todavía no está nada ganado. Hay que trabajar. El día que ICA tenga agua para la gente y agua para los agricultores pequeños, el día que ICA sea una ciudad segura y el día que ICA tenga buena salud y buena educación y mucho deporte, ahí celebraremos en grande. Hasta ahora nada ha cambiado, esto es una elección. Y saludo también la decencia. A mí me decían que había una guerra sucia. Yo, permítanme discrepar, yo creo que ha sido una campaña decente, decente. Y saludo a Javier Gallegos, con quien seguramente vamos a competir en una segunda vuelta, por su decencia. Es un ingeniero como yo y es un gran Iqueño. Realmente está bien lo que ha pasado a ICA y los que no han llegado no es el fin del mundo perder una elección. Éramos 14, un número grande y era obvio que muchos iban a no llegar, iban a perder. Y bueno, yo también estaba preparado para perder y habría, por supuesto, recibido con seriedad el resultado. Y yo propuse, yo dije que apoyaría al ganador. Muchos lo calificaron como el lock-sider de esta campaña electoral que vino de atrás para adelante. En el sentido de que no era conocido, quizás sí, obviamente. Yo hace un mes no me conocía nadie y ahora es increíble salir a la calle y recibir las expresiones de la gente, todas sonrientes, con signos de victoria, de triunfo y de aprecio. Así que estoy impresionado. Y eso se lo debo a ustedes, los periodistas. Ingeniero, ¿cuál va a ser el trabajo ahora? Teniendo en cuenta que en esta segunda vuelta... Pero usted le da a José, a José Yamashiro. Pero usted, ¿qué va a plantear en este momento? No, no, no. Yo soy un inexperto en política. Realmente yo no sabría por dónde empezar, ¿no? Como no supe qué hacer cuando Keiko me desafió. Yo dije, déjame trabajar con José Yamashiro. Y eso es lo que hice. En el instante que salí de la casa de Keiko, llamé a José y él ha armado toda la estrategia. Yo estoy inmensamente agradecido a José por todo lo que hizo. Y a través de ustedes es que nos hemos dado a conocer. Quiero agradecer también la extraordinaria labor del congresista José Luis Elías y Eduardo Cabrera. Ellos silenciosamente han estado viniendo a ICA y trabajando, trabajando en silencio en favor de nuestra candidatura. Al igual que todos los candidatos a las alcaldías y a los distritos, ellos también, aspirando a ganar, jugaron a favor de mi candidatura. Así que yo le debo pues gratitud a todos. Y en primerísimo término a Keiko Fujimori. La verdad que me parece un tanto irresponsable. Pero más aparte, ella confió en un inexperto. Pero bueno, hasta ahora no la he defraudado. Yo estoy inmensamente agradecido. El presidente Fujimori para mí es muy fácil. A pesar de los errores indefendibles que cometió, sus aciertos son de tal mamitud que en el balance yo sustentaré ante cualquier periodista o cualquier medio el acierto del presidente Fujimori. ¿Se encuentra preparado para una segunda vuelta? Bueno, yo estoy embalado, yo estoy embalado y eso es gracias al respaldo de la gente. Yo me levantaba a las 5 de la mañana, iba a programas radiales de 6 de la mañana, folclóricos. Me llevaban casi muerto a dormir a las 11 de la noche y así ha sido. Y me decían, no estás agotado, yo apenas tomaba contacto con la gente, como que transmiten una energía, un vigor, una fuerza extraordinaria. No estoy cansado, no estoy cansado. Estoy encantado de haber vivido esta experiencia política que jamás pensé hacer. Esto, como bien hemos comentado, esto fue una invitación sorpresiva de Keiko Fujimori a quien una vez más agradezco. ¿El cual ha asumido con compromiso y responsabilidad? Bueno, me parece, me parece, pero la táctica, la estrategia, se la debemos a José y a Maciérrez.